Cállate Ad Yoga, episodio con trucos para aprenderse en nombre de las asanas. Bienvenidos a Cállate Ad Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablamos de yoga en definitiva como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy tenemos un episodio muy especial en el que vamos a ver trucos y estrategias para aprendernos de una vez, de una vez por todas, el nombre de las posturas de yoga, el nombre de las asanas. Pero antes, como siempre, os recuerdo, el curso de yoga para gente normal, ya sabéis, un curso, una plataforma, en cállateadyoga.com, donde tenéis todo lo necesario para aprender a practicar y aprender a enseñar yoga desde la base, desde los cimientos, con cientos de clases y recursos. Clases grabadas, clases en directo, monográficos de terapia, anatomía, biomecánica, secuenciación de clases, profesores invitados. Esta semana, por ejemplo, tenemos en la clase de la semana, es una rutina de práctica completa, enfocada en el estiramiento de la cara interna de las piernas, a partir de la propuesta de una gran variedad de asanas, pero dirigido todo a la cara interna de las piernas. También tenemos una clase en directo con Silvia Jaén de Pranayama, especializada en Pranayama, esta clase. Además, un episodio más del podcast privado, en el que hablo del propósito de la vida y del propósito que hay detrás de todo lo que hacemos. Y para terminar, un mastermind, un mastermind con una de las alumnas del curso. Esta semana viene a vernos María del Puig, que nos cuenta su aventura en el yoga, pues desde que empezó hasta que se formó como profesora y cómo son sus clases, sus alumnos y su práctica en este momento. Como veis, práctica, teoría, filosofía, todo lo que tiene que ver con el yoga para alumnos y profesores. Así que ya sabéis, si queréis empezar a mejorar vuestra práctica o mejorar vuestra enseñanza en comunidad y aprendiendo y practicando de una manera amena y divertida, lo tenéis todo en callateadyoga.com. Además, una novedad, tenemos temporalmente unos nuevos precios en la plataforma. Así que id, lo miráis y ya veréis cómo tenemos muy buenos precios para todos. Bueno, hoy vamos a abordar un tema que en principio puede parecer complicado, pero es fundamental para la práctica de yoga aprender el nombre de las posturas en sánscrito de una vez por todas, como decía al principio. Sé que hay quienes no le prestan mucha atención a los nombres de las posturas o les da igual, y otros que al no aprenderlos critican a los que sí decimos las posturas en sánscrito. Pero lo cierto es que dominar los nombres de las asanas no sólo mejora nuestra experiencia de yoga, sino que también refleja una actitud de excelencia, tanto si eres estudiante como si eres profesor. Así que vamos a ver unas pequeñas claves que nos van a conducir de una vez por todas a aprendernos esos nombres rápidamente. ¿Por qué decir los nombres de las asanas en sánscrito? Bueno, pues en principio los nombres de las posturas asustan, ¿no? Por eso a veces se ven traducidas. Pero fijaos que es como si tradujésemos el nombre de una persona, por ejemplo, de Michael Jackson, alguien que conoce todo el mundo, o incluso de una marca, de Apple. Sería un poco ridículo, ¿no? Entonces, ¿por qué decir el nombre de las posturas en otro idioma que no sea en sánscrito? Por ejemplo, una cosa. ¿Alguna vez alguien te ha dicho que se ha comprado un producto de la marca manzana? Puede que haya pronunciado mal o regular a Apple, pero seguro que le entiendes. Entonces, si no le cambiamos el nombre a una marca comercial o a una persona, ¿por qué hacerlo con el nombre de las asanas? Si a una marca de tecnología no la llamas manzana, ¿por qué el nombre de las asanas lo vamos a traducir? No es lógico. Al menos para mí no es lógico. Así que, además, decir el nombre de las posturas en sánscrito tiene un significado especial. No es solo un nombre. Es la vibración de ese sonido lo que conecta con nuestra práctica. El sánscrito tiene 108 sílabas y esas sílabas están relacionadas con los 108 chakras menores del cuerpo. Así que cuando pronunciamos correctamente el nombre de las posturas de un asana, no solo estamos siendo fieles a la tradición, sino que también conectamos con esa energía. En el curso, por ejemplo, en el curso de yoga, siempre decimos las asanas en sánscrito por esta razón. Queremos que esa energía nos invada mientras practicamos. Así que quizá ahora te encuentres en uno de estos dos caminos. En el camino de la poca excelencia, en el que solo te sabes sabásana, pero no te preocupes, tiene arreglo, o el camino del éxito, que también, aparte de sabásana, también te suena tadásana. Así que, bueno, quédate con ella, con tadásana, que es la más importante, también llamada samastitihi. Pero bueno, eso es otra historia. Así que nada, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver por qué nos cuesta aprenderlos. Según lo veo yo, solemos cometer dos errores, habitualmente, que nos impiden aprender el nombre de las asanas y que son los siguientes. Primer error. Bueno, pues al principio nos liamos, ¿no? Porque todo nos suena muy raro, no terminamos de aclararnos y luego pues vas y te lees el nombre de una postura y no te paras a leerlo. Si estás leyendo un libro, el nombre de una postura no te paras a leerlo, pasas por encima o el nombre de un maestro o cosas similares, algo que está en sánscrito o en algo que ya no nos suena tan habitual y como que pasamos por encima. Para mí ese es el error número uno que cometemos para que no se nos queden en la memoria las asanas. Pasar por encima de ese nombre cuando lo leemos. Porque cuando le dedicamos tiempo, nuestra atención se fija un momento y eso ya va cambiando y ya por lo menos tenemos esa primera impronta mental. Así que es muy, muy útil para su momento leerla bien y ya te digo, te garantizo que en un poco tiempo te va a salir sola. Inténtalo, de verdad. Inténtalo y verás el resultado. Y luego el segundo error también nos sucede que cuando empecemos a practicar nos liamos un montón con el nombre de las posturas y cuando oímos al profesor que dice el nombre de una postura, vamos, se nos dilatan las pupilas casi. Miramos de reojo a ver si hacemos lo que están haciendo los demás. No vaya a ser que no acertemos. Y luego una vez en la postura pues ya como que nos olvidamos del nombre. Así que intenta quedarte, aunque sea con uno o dos nombres en la próxima clase que hagas, ya sea presencial u online, porque puede ser que ese par de posturas, que pueden ser las que mejor te salen o las que peor te salen, pero de esta forma vas a ir construyendo un vocabulario de asanas. Aunque sea una o dos posturas por clase ya verás como al final se te quedan. Y una cosa más. Fíjate en un par de cosas que son súper útiles. Una, lo mejor de los nombres de las posturas es que la mitad del nombre, en casi el 100% de los casos, ya lo sabemos, que es asana. Y asana significa postura. O sea que ya no sabemos la mitad. Esto, ojo, que parece una tontería, pero de verdad que es útil porque solo tienes que fijarte en el primer cachito de la postura. Así que tenemos medio trabajo hecho, que no está nada mal. Así que nos quitamos la tensión porque la segunda mitad del asana ya nos lo sabemos. Y luego la segunda cosa que es muy útil. Cuando oigas el nombre de una postura, piensa mientras la haces un momentito en el nombre. Repítela mentalmente o repite la parte con la que te has quedado. Así asociarás el nombre al movimiento. ¿Vale? Solo tienes que quedarte con la primera mitad, lo repites y lo asocias al movimiento. ¿Qué hice yo para aprenderme el nombre de las posturas? Bueno, al final es mucho más fácil de lo que parece. Y para hacer que todo esto sea más sencillo, hay una serie de claves que puedes usar para aprenderte el nombre de las posturas. Date cuenta de lo siguiente. La mayoría de las posturas hacen referencia a unas cuantas cosas. No digo todas. Digo, la mayoría de las posturas hacen referencia a una de estas cuatro cosas. Una forma geométrica. Por ejemplo, tricona, que significa triángulo. Utita triconasana. Segunda cosa a la que hace referencia. Un movimiento o una acción. Por ejemplo, adho mukha, que significa hacia abajo. Adho mukha sonasana. Tres. El nombre de una parte del cuerpo. Por ejemplo, pada, que significa pie o pierna. Y cuatro. El nombre de un sabio, de un maestro, de un animal o de un elemento del mundo vegetal. Por ejemplo, garuda. Garudasana. Garuda que es el águila. Con lo que tenemos asana, la mitad del nombre, y la otra mitad hace referencia a una de estas cuatro cosas. Forma geométrica, movimiento o acción, parte del cuerpo, el nombre de una parte del cuerpo, o un sabio, maestro, animal o vegetal. Entonces, vamos a identificar algunos de estos elementos, ¿vale? Que te acabo de decir, pero vamos a ampliarlo. Vamos a ver ejemplos reales y verás que las posturas empiezan a cobrar sentido. Asana más uno de los ejemplos que te dejo aquí. Por ejemplo, vamos a ver lo primero que te decía a lo que hace referencia. Lo primero era una forma geométrica o relativo a esto. Entonces, unos ejemplos serían parsva, lado. Kona, ángulo. Tricona, que ya lo hemos dicho, triángulo. Páschima, posterior. Purva, anterior. Setu, puente. ¿Te das cuenta de que aquí ya tendríamos utita trikonasana, que hemos dicho antes? Utita, en pie. Tricona, triángulo, ásana, postura. Te voy a dejar enlazado una secuencia donde aparece utita trikonasana. Si estás oyendo esto o viéndolo en YouTube o en Spotify, en el blog tienes una entrada de cómo aprendes el nombre de las posturas. Y aquí te dejo un enlace a una clase entera, a una secuencia completa donde aparece utita trikonasana. Puedes hacer la secuencia y además pensar ya en este utita trikonasana. Y oye, lo que hemos estado diciendo. Parsva, lado. Kona, ángulo. Pástima, posterior. Purva, anterior. Purvotanasana, por ejemplo. Setu. Setu, bandasarvangasana. ¿Vale? Un movimiento o una acción. Era la segunda cosa a la que hacían referencia. Bueno, pues tenemos parsva, del lado. Utana, estiramiento. Upavista, sentado. Fijaos, upavista, sentado. Y hace un momento aparecía kona, que era ángulo. Ángulo. ¿Eh? Upavista, konasana. Os suena esta, ¿verdad? Adho, hacia abajo. Urdva, hacia arriba. Aquí tenemos adho mukha sonasana, urdva mukha sonasana, ¿no? Como hacia abajo o hacia arriba. Prasarita, extendido. Subta, tumbado. Utita de pie, que lo hemos dicho en utita trigonasona. Arda, la mitad. No te intentes quedar ahora con todo esto que te estoy diciendo. Puedes repetirte este audio o vídeo, o incluso irte al blog, que lo tienes escrito, ¿vale? Te lo voy a dejar todo esto escrito, así como en una tabla, por si quieres repasarlo. Pero simplemente quédate con lo conceptual, ¿vale? Entonces sigo. Arda, la mitad. Eka, una. Parivirta, girado o rotado. Namaskar, saludo. Viparita, una acción invertida. Sukha, facilidad o comodidad. Os suena sukhasana, ¿verdad? Sukhasana, la postura fácil, dicen sukhasana. Postura fácil. Sukha, facilidad o comodidad. Asana, postura. O tenemos adho mukha svanasana, svanasana, ¿no? Hacia abajo, cara, perro, postura. Ya lo tenemos. Os dejo también otro enlace, además a una clase donde hay una explicación de adho mukha svanasana, una explicación completa para que podáis asociar el nombre a esto que estamos viendo. Pero, como os digo, no te quedes ahora con, ah, Eka era una, ha dicho que Parivirta era girado o Namaskar. Simplemente lo conceptual, ¿no? Hemos dicho, puede hacer referencia a una forma geométrica o relativo a esto. Y ahora estábamos viendo un movimiento o una acción. Lo tercero que hemos dicho es que puede hacer referencia al nombre de una parte del cuerpo. Veamos unos ejemplos. Pada, pie o pierna. Fijaos que hace un momento teníamos Eka, que era una. Y ahora sale Pada, pie o pierna. Os suena, ¿no? Eka, Pada, Raya Kapotasana, por ejemplo. Bueno, sigamos, sigamos con los nombres de una parte del cuerpo. Angusta, pulgar de la mano o dedo gordo del pie. Anga, cuerpo, miembro, parte. Sarva, todos o todas. Hasta, la mano. Presta, la espalda. Presta, Namaskar. Hemos dicho antes, ¿verdad? Hemos dicho antes Namaskar, que era saludo. Y ahora tenemos Presta, que es espalda. Os suena Presta Namaskar, que es como el gesto de Namaskar, pero no por delante, sino por detrás. Por eso es Presta Namaskar. ¿Veis cómo tiene sentido? Sirsa, cabeza. Sirsasana. Os suena Sirsasana. Pues Sirsa, cabeza. Y la otra mitad ya la teníamos, asana. Mukha, cara o boca, que acabamos de decir, adho mukha. Janu, hace referencia a la rodilla. Yatara, al vientre o al abdomen. Y os dejo, venga, os dejo también un enlace con una secuencia completa donde aparece Yatara Parivartanasana. Vientre girando postura, ¿vale? Vientre girado postura. Y luego lo cuarto que hemos dicho es que podía hacer referencia al nombre de un sabio, de un maestro, de un animal o de un elemento del mundo vegetal. Pues así tenemos Vira, por ejemplo, héroe. Y ahora todo el mundo está pensando, ah, Virasana, Virasana. Virasana no suena, ¿no? A todos. La postura del guerrero. Vira, héroe. Guerrero, venga, va. Baradvaya. Baradvaya. El nombre del sabio, del propio sabio. Brixa. Brixasana. Os suena Brixasana. El árbol, ¿no? Brixa, árbol. Garuda, que le hemos dicho antes. El águila. O ala o jala. Mejor jala. Jalásana. Jala, arado. Parvata, una montaña. Gomuca, cara de vaca. Danda, bastón o vara. Venga, terminamos con un par más, con tres. Ustra, camello. Esta nos suena a todos, ¿no? Esta que es difícil. Ustrasana. Ustrasana. Oímos Ustrasana. Pues ya está. Asana ya lo tenemos. Ustra, camello. Postura del camello. Sva, Svan, que es perro. Adomuka, Svanasana. Nos suena todo esto que hemos visto antes, ¿verdad? Virabhadra. Aquí ya tenemos como al guerrero, pero concretamente al asistente del dios Siva. Y haciendo referencia a este Vira, a este héroe o a este Virabhadra, al guerrero asistente del dios Siva, os dejo también un enlace a una explicación completa en el blog de Virabhadrasana 1. Virabhadra, el asana, o sea, el guerrero y asana, la postura. Bueno, pues aquí tenéis. Os dejo también un enlace. Entonces, ¿tiene sentido ahora? ¿Tiene más sentido? Bueno, yo creo que, como ves, pues es más fácil de lo que en un principio parece si identificamos alguno de los elementos por separado y le sumamos el asana. Si lo piensas de esta manera, pues ya no, por lo menos ya no te va a sobrepasar cuando oigas el nombre de una postura, que parece que se lo están inventando en ese momento, ¿verdad? Y poco a poco pues va a cobrar sentido. Incluso si no sabes lo que significa algo ya, al menos identificarás los sonidos. Por lo menos identificarás los sonidos. De verdad que tiene mucho, mucho, muchísimo valor decir el nombre de las posturas en sánscrito tal como son originalmente. Yo te animo a intentarlo. Ponte a prueba en una clase y verás cómo en poco tiempo puedes hacerlo. ¿Vale? Y nada más. Os espero en los comentarios de la web o en los comentarios de YouTube o de Spotify. Y os animo, os animo a apuntaros al curso de yoga para gente normal y empecéis a practicar yoga en casa con esta pequeña comunidad de yoguis y goinis normales que hemos hecho en cállateayoga.com. Espero que tengas más salud, que estés cerca de las personas que amas y que te sientas seguro y en paz. Namaste. Gracias. 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 Gracias.